¡Hola a todos! Día 39 de mi diario de campo. Es miércoles 22 de abril. Bueno, tenemos dos cosas de las que quiero hablar. Por un lado, nuevos indicadores de tipo regional para ver cómo se está doblegando la curva en cada una de las comunidades autónomas. Por otro lado, una preocupante, un indicio de estabilización en la curva tanto de contagios como de excesos, lo que significaría un posible rebote por el efecto del 13 de abril al incorporarse trabajadores no esenciales a la calle. Por otra parte, también haré un breve comentario sobre la posibilidad que apunta el gobierno a partir del domingo, lo último que sabemos, día 26, de que los menores de 14 años puedan salir de casa. Vamos con todo ello, vamos por partes y vamos a hacer el informe completo como siempre. Primero vamos a hablar del tema de contagios. Fijaos, hoy se han producido algo más de 4.000. Y sí que había un efecto acumulado de Madrid, de un error, pero esto ha pasado ya y llevamos un par de días con un soporte extraño en 4.000. Lo necesario sería que eso empezase a bajar ya y eso es lo que apunta el modelo mañana a estar por debajo de 3.800. Pero vamos a ver, porque hoy también es cierto que es miércoles y hay un efecto acumulado del fin de semana, suele ser el peor día, dicho de otra manera, pero vamos a ver qué ocurre. También me apunto, y ahí lo digo con cautela, un posible rebote que empiece a iniciarse a partir de hoy y de ayer por el tema de la salida del 13 de nuevos trabajadores al mercado de trabajo. Vamos a ver qué ocurre y vamos a ver con prudencia, porque es verdad que la mayoría vienen de la Comunidad de Valencia, no era un foco principal y también puede ser un efecto estadístico. Vamos a verlo mañana, con toda la prudencia, mañana nos quedamos bajo ese soporte. En principio el modelo sigue apostando por una caída lenta, pero caída en la curva y mejora. Mañana tendríamos unos 3.800. En la región de Castilla-La Mancha la situación es menos preocupante en el sentido que parece que se ha estabilizado por debajo claramente del soporte de 300. Vamos a ver si eso sigue así. Lo que apunta mañana es que siguiese en torno a los 275. En cuanto a las altas, ahí sí que hay una buena noticia, hay un efecto rebote y tenemos bastantes más altas que lo esperado. Hoy nos hemos ido por encima claramente de las 3.000 a nivel nacional, 3.400 y mañana estaríamos en torno a las 2.800. Buenas noticias. Si esto sigue así, es tan necesario que suban las altas como que bajen los contagios para controlar la pandemia y doblar la curva, como se dice, ¿no? O sea, conseguir que cierre la curva y baje definitivamente. En Castilla-La Mancha la situación ha sido otra vez extraña. Han dado pocas bajas, solo 95 y bueno, lo esperado mañana es que se recupere algo y estemos en torno a las 200, un poco por debajo de ese soporte. Vamos a ver qué ocurre y esto es lo que ha comentado o lo que ha proyectado el modelo. Vamos a la variable clave de cesos, la que me preocupa más por lo que decíamos ayer, ¿no? Al final hay personas debajo y hoy tenemos 435. Vamos a ver que sigue habiendo dos España, claramente, como dije ayer y lo analizo también desde esa perspectiva en el análisis regional. Pero todo es así que estamos en una fase de estabilización. Preocupante. Y mañana el modelo ya se queda en esa fase de estabilización. No baja claramente del soporte de 400 como lo hacía antes y se queda en torno a 413 decesos. Vamos a ver si realmente no es así y bajase más. Ojalá y se quedara por debajo de los 400. Lo que estoy viendo es una ralentización de los decesos. Preocupante. Vamos a ver si todo cambia y en Castilla-La Mancha no. En Castilla-La Mancha hoy hemos tenido un mal dato. Hemos vuelto a un tope de 65, algo que está fuera de todo lugar para la población de esta comunidad autónoma. Y mañana esperemos que el soporte quede por debajo de las 50 en 48. Eso es lo que estima el modelo. Bien. Y finalmente hay un buen comportamiento. Continúa el buen comportamiento tanto en el régimen de hospitalizados, aunque hoy se ha notado un pequeño incremento, que por eso digo todos son indicios que está controlando un modelo que parece que puede apuntar a un rebote. Ojalá y no sea así. Mañana confirmaré todo esto. Y entonces por el resto, en cuanto a UCIS, seguimos en el límite, seguimos cayendo y en Castilla-La Mancha, que es prevalencia, es decir, datos actuales, pues han vuelto a caer en 8 y bueno, la situación es bastante mejor y sigue siendo buena. Esto debe trasladarse, como sabéis, al factor de excesos. Este es el efecto bueno y vamos a ver si consiguiéramos que todo esto llevara a que mañana realmente quedáramos por debajo del soporte de 400. Ojalá y sea así. Con todo ello, el reporte para mañana y las previsiones. Bueno, pues las previsiones para mañana son contagios confirmados. Estaríamos en 212.000, de los que 17.600 aproximadamente serían de Castilla-La Mancha. En decesos tendríamos ya más de 22.000 personas fallecidas oficialmente en España, de las que 2.200 aproximadamente serían de nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. En cuanto a los UCIS con respirador, nada que añadir. Está controlado, estamos en el tope máximo y en Castilla-La Mancha se esperan otras 7 UCIS liberadas para mañana y quedarnos en 215 de los 222 que estamos ahora. En cuanto a los curados, también siguen a buen crecimiento. Como he dicho, estaríamos en el entorno de casi las 3.000 altas para mañana también y estaríamos entonces en 88.700 datos del Ministerio y de esas 4.500, más de 4.500 serían de Castilla-La Mancha. Todo eso apunta a que mañana el intervalo de contagio lo hemos tenido que ampliar a entre 3.000 y 4.000. Ojalá y nos acerquemos, todo lo que sea bajar hacia 3.000 será muy buena noticia. El efecto está pronosticado para unas 3.700, como he dicho antes. El ritmo de altas a mejor y por encima se espera de 2.600. Eso es muy buena noticia también. Y los decesos oficiales estaríamos bajo el soporte, no me atrevo a bajarlo más, por esto que he dicho, de 430. Es decir, tendríamos algunos menos que hoy. Esto es lo que proyectamos y esta es la previsión para mañana con un error inferior de los 49 datos aportados del 1%. La proyección con una serie de hipótesis las he cambiado, las he mejorado, las he trabajado bastante para dar una cifra más adecuada y creo que la cifra actual en España estaría claramente por encima de los 5.200.000, de los que 400, no, perdón, 500.000, aproximadamente algo más, estarían en Castilla-La Mancha. De esos contagios, incluyendo asintomáticos, que es un poco la variación que se ha hecho, también en el tema de la hipótesis de Corea del Sur que se ha mejorado, pues de todo eso tendríamos realmente unos 60.000 decesos para mañana previstos, de los que casi 6.000 son de Castilla-La Mancha. Esto es lo que se habría producido oficial y extraoficialmente. De ahí también hemos proyectado bien las UCIs y también los curados que no tocaríamos y quedarían en activos para el país, teniendo en cuenta el nivel de hospitalización hoy, pues lo que quedaría sería en torno a unos 400.000, de los que 50.000 serían de Castilla-La Mancha. Esta es la situación y sobre los datos oficiosos, que también me gusta daros ya, siempre que los puedo recoger y así lo estoy haciendo, si tenemos en cuenta toda la información que ofrecen las consejerías y lo que ha pasado en algunas comunidades en cuanto a denuncias de sus tribunales, etc., pues tendríamos aproximadamente, aunque la cifra oficial está en 21.717, tendríamos a fecha de hoy unos 37.000 decesos. Y si hacemos caso de la proyección de la que os acabo de hablar, pues estaríamos muy cerca, como veis, de los 60.000 decesos. Esas son las cifras proyectadas y previstas con datos de consejerías como Cataluña, que ofrece toda la información que veis, o las otras comunidades que hemos podido actualizar todo lo que había a fecha de hoy. Bien, si nos vamos ya al calendario. En el calendario hemos tenido que tocar algo preveyendo ese posible efecto, aunque sigue preveyendo una buena semana en cuanto al régimen de caída de decesos. Fijaos que la media semanal se quedaría claramente por debajo de 400, por lo cual hay una buena previsión. Y en Castilla-La Mancha hemos subido algo porque no termina de bajar a 50 de media semanal. Las previsiones van en torno a igual y de momento no se ve afectada la curva en cuanto al calendario de desescalada. Pero vamos a ver la distribución regional por curvas, que os interesa mucho. Tengo seguidores de muchas otras comunidades que no son La Manchega y bueno, pues vamos a ver con todos vosotros cómo están las curvas y un nuevo indicador que me da la foto finish, la foto de hoy, lo que está pasando hoy. Y si entonces tenemos una buena curva a fecha de hoy, aparte de la evolución. La evolución sería el indicador de gestión, el de siempre, ¿no? Que es como están ordenadas las comunidades autónomas, en donde sigue abanderando la peor posición Castilla-La Mancha y la mejor hoy es para Ceuta. Ceuta y Melilla normalmente se la disputan porque tienen muy controlada la enfermedad. Esto sería todo el efecto conjunto, lo mismo que os he contado hasta hoy, ¿no? Y ahí incluiríamos cinco comunidades autónomas que están en zona de desescalada y al final, haciendo cuentas, salen claramente dos focos. Mirad, y ahora voy a ya pasar a la foto finish, ¿no? Hoy, ¿qué ha pasado hoy en decesos? Hablando del tema de decesos y contagios, que es un poco cómo se mide la evolución de la pandemia. Bueno, pues en decesos y contagios. Si yo miro contagios, el 65% de la cifra nacional la ofrecen cuatro comunidades autónomas y, de los decesos, el 71% la ofrecen esas mismas cuatro comunidades autónomas, que son, por orden de importancia, si queréis, a fecha de hoy, Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla-León. Esas son las cuatro comunidades que son la otra España, como decía ayer. El resto, pues se quedan apenas con el 30% de toda la curva, con lo cual es mucho menos y están en una situación mucho más satisfactoria. Pero, además, he hecho un indicador, que es este, el índice curva, que le llamo, de hoy. Y cuanto más cerca esté de 100, fijaos, en España saldría 67, cuanto más cerca la región esté de 100, mejor está haciéndolo a fecha de hoy, la curva, para poder iniciar desescalada y mejorar. Bueno, efectivamente, todas las mejores cuantías se quedan y vuelven a coincidir con las cinco comunidades que les dejamos o les permitiríamos a partir de ya hacer la desescalada, porque no hay riesgo, que son las Baleares, Canarias, las islas, las ciudades autónomas, Zutimililla y Murcia. Son las que se encuentran en esa situación. Del resto, de las que lo están haciendo bastante bien, bueno, pues hoy hay que subrayar de nuevo a Andalucía, que tiene un índice de curva de 90, muy elevado. También hay que subrayar cómo lo está haciendo Cantabria, también muy pocos contagios, 37 y sólo dos decesos. Tendríamos ahí un nivel de 81. También Galicia sigue siendo una muy buena comunidad autónoma en la gestión. Está prácticamente en 83, con, fijaos, 166 contagios nuevos y 8 decesos. Todo esto está relativizado en términos per cápita, ¿vale? Es decir, está tenida en cuenta la población de cada comunidad autónoma. Y de las peores, de las que están en rojo a partir de Cataluña hasta Castilla-La Mancha, en donde están, por supuesto, esas cuatro de la otra España, bueno, pues la que mejor lo está haciendo ahí y ha subido algo hoy en su ranking es Extremadura, que tiene un 83. Hay que subrayarlo, que ha tenido muy pocos contagios y tampoco ha tenido una cifra elevadísima de decesos. Y la que peor lo está haciendo hoy también, coincidiendo con toda la gestión, vuelve a ser Castilla-La Mancha, porque hoy tiene 65 decesos. Una cifra muy elevada para la población que tiene. Fijaos que para hacer lo propio y convertir esto, nos tendríamos que ir a casi 200 decesos en Madrid para que fuera la misma, el mismo efecto, ¿no? Por lo tanto, Castilla-La Mancha también aquí es la que peor lo hace junto a Castilla y León hoy, porque la cifra de Castilla y León también es hoy bastante elevada en decesos. Bueno, con esto nos queda mucho más clara la situación de cada comunidad autónoma. Madrid tampoco lo está haciendo muy bien hoy, porque ha tenido una cifra de decesos alta y hoy ha mejorado bastante Cataluña, quizá porque su cifra de decesos se ha controlado, la oficial. Como decía ayer, me parecía un valor errático. Hoy, en cuanto a quién lo está haciendo mal de las que están en intermedias, bueno, pues ha bajado bastante el régimen en cuanto a La Rioja, ¿vale? Vía, porque es una comunidad autónoma muy pequeñita en cuanto a población, y bueno, aún así ha tenido cuatro decesos y 29 nuevos contagios. Pero bueno, todas más o menos se mantienen. Nada más que contaros de toda esta nueva forma de ver el día, lo que está pasando en el día, no coincide exactamente como veis, y bueno, pues me gusta así, más claramente que antes que lo hacía prácticamente a ojo. Ahora con un indicador puedo permitirme decir, de todas las malas, que hoy Extremadura lo está haciendo bastante mejor y puede avanzar, de hecho lo ha hecho también Aragón, y desde las intermedias lo está haciendo bastante bien, una vez más Andalucía y Galicia, ¿vale? Por ese orden, e incluso Cantabria, y las muy buenas, pues siguen en la misma línea, además. Entonces, de aquí también hablar de Castilla-La Mancha, que hoy hemos hecho el informe un poco después porque han tardado bastante en darnos esta información desde la consejería, de hecho ha salido hace un momento. En su nota de prensa, pues sacábamos esta distribución y hoy tenemos, también he calculado la curva del día y también tenemos la cifra media de las defunciones a lo largo de toda la pandemia. Están por encima de la media hoy tres provincias, claramente. Vuelve a estar y ser el foco principal Ciudad Real con 28 decesos y Albacete le sigue hoy con una cifra preocupante de 16 y luego Cuenca con 7, también está por encima de su media. Bueno, si establecemos el mismo indicador curva de antes, vemos que a la que mejor le va hoy es, por supuesto, a Cuenca, seguida de Toledo y después Guadalajara. Y las últimas, pero a mucha distancia, Albacete más o menos estaría en la media nacional, a mucha distancia se queda Ciudad Real, que se queda en el cero porque lo tiene bastante mal. Otra vez un día más, la cifra de contagios fundamental de toda la región va a Ciudad Real y la cifra de decesos también va a Ciudad Real. Bueno, pues es el análisis regional que lo he tratado de ir mejorando para informar de todas las comunidades autónomas, fundamentalmente de las que tienen alguna variación o algún tipo de gestión diferente. No he nombrado a todas, pero prácticamente y sí que he señalado en cada caso cómo están. He señalado las cinco fundamentales, las cuatro que tienen ahora mismo el foco de la pandemia y de las otras diez, pues he dicho cuáles están en mejor posicionamiento, tanto a nivel de toda la pandemia de gestión como en el día de hoy. Vamos finalmente con la curva internacional. En la curva internacional parece que todo está en meseta bajada prácticamente. Ha habido una cifra hoy importante en Francia que no termina de... y en Reino Unido, sobre todo en Reino Unido si no recuerdo mal, es la que ha tenido una subida un poquito más cerca del pico y bueno, pues todo prácticamente sigue en la misma sintonía. Parece que todas han caído del pico, es decir, todas las principales países europeos se encuentran en zona de doblegar la curva, unas con más éxito que otras. Digo, por ejemplo, Reino Unido, pues no sé si ha terminado de llegar a pico o está en un pico meseta con algún rebote, porque hoy ha tenido una cifra preocupante de casi otra vez mil nuevos fallecidos en este país y bueno, pues habrá que tomar ahí más medidas restrictivas, supongo. En España, pues ya sabéis, la cifra estamos prácticamente en 500, ya cerca de los 500 y en Bélgica nos superan, pasan de los 500 decesos por millón de habitantes. ¿Qué decir de España y de su calendario de esa escalada? Pues que estamos más o menos en el formato europeo, pero que lo de ayer, la verdad que fue algo complicado de entender, ¿no? Que se pueda decir o se pueda dejar a los niños, a los menores salir, voy a dejaros el tema regional puesto, pues está bien, pero primero, no sé si en todo el territorio debería ser la misma medida, realmente. Si queremos finalmente complicarnos la vida, pues es fácil. Un sistema de este tipo, o sea, una medida de este tipo a nivel nacional, cuando hay dos Españas claras, cuando hay cuatro regiones en donde el problema no está para nada resuelto aún, pues no sé si al menos en esas cuatro la medida debería ser más restrictiva y nunca debería ser la medida de llevar a los niños a los focos principales donde pueda haber contagio, o pueden ser los supermercados, las farmacias, etcétera. No me parece que sea la medida. Luego se rectificó y parece, no sé, hasta el mismo domingo, que parece que según el ministro de Sanidad va a ser a partir del domingo 26, sino del lunes 27, lo último que se ha publicado. Se va a permitir la salida para los niños en toda España. De esto difiero. Debería ser una medida territorial y al esperarnos una semana a las cuatro comunidades, que no estamos en esa situación y además, bueno, pues que luego sea algo restrictivo. No se ha dicho todavía, en el momento de grabar este vídeo, no tengo la información, pero yo creo que pues un paseo de una hora con un mayor de la misma unidad familiar debería ser lo normal, con un adulto. Debería ser lo normal, como mucho es para esos casos en donde los niños necesiten despejarse, ¿no? Y puedan salir de la casa por las condiciones de la casa, que sea más pequeña, un piso, etcétera. Bueno, pues quizá en esa situación. Y ya digo, yo lo haría siempre de esa manera, diferenciando claramente 15 comunidades autónomas de las cuatro que he dicho. Y a estas les dejaría a partir de la semana que viene, con todo el dolor de lo que queráis, pero creo que si para atajar una pandemia hay que hacer las medidas y estamos haciendo todos un esfuerzo, no vayamos ahora por unos días a fastidiar el tema. Creo que, bueno, eso es todo en cuanto a la medida. Y finalmente, con lo que estáis viendo aquí, actualizado hoy otra vez el tema de por regiones, pues aquí veis como Madrid ya está en 1.150 decesos por millón. Castilla-La Mancha está en 1.050 y La Rioja en 950. Y de las no españolas, Lombardía pues está muy cerca, que es el foco principal de Italia, está en 1.250 y Nueva York pues está en 1.770. Hoy ha subido menos, hoy parece que se ha controlado bastante en esta ciudad pandemia. Sin embargo, pues ya habéis visto, estamos en 1.700 en el caso de Ciudad Real. Prácticamente, insisto, como es el foco principal de una de las comunidades que son problemáticas en esta curva. Nada más, vamos a hacer las conclusiones y, bueno, pues vamos a ver si he respondido a todas las preguntas. Situación estable en hoy miércoles a mitad de semana. Vamos a ver cómo se proyecta el resto de semana. Hay dos escenarios. El hasta ahora visto por el modelo que es que vamos a continuar doblando la curva y vamos por el buen camino. Tanto el régimen de contagios como el de decesos debería caer a partir de mañana ya, sin más dilación. Vamos a ver si estamos en ese. Y hay un pequeño dato preocupante a partir de los nuevos hospitalizados, a partir del régimen de contagios que no se ha estabilizado, que podría apuntar un rebote debido al efecto de la semana pasada de apertura en el mercado de trabajo. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a pensar, seguir pensando que estamos en el primero. Hoy la cifra de decesos es preocupante, en 435. Recuerdo que tenemos dos Españas, tenemos cuatro comunidades autónomas que están en otro nivel y que quizá cuando se aplican medidas de desescalada habría que tenerlas en cuenta para controlar ahí más lo que está pasando. Son las dos Castillas, Madrid y Cataluña. Y bueno, pues decir, por ejemplo, a título y podía rectificar porque antes decía 1770 más o menos para Nueva York y decía que estaba en unos 1700 Ciudad Real. No, a fecha de hoy estamos en Ciudad Real en 1950 decesos por millón de habitantes. Estamos por encima de Nueva York, para que os hagáis una idea. Entonces, hay que tener cuidado en estas comunidades autónomas y en estas provincias de quizá cuando se va a hacer desescalada tenerlo en cuenta. Tener en cuenta eso que dijo el presidente de la desescalada territorial. Y creo que no costaba nada esperarnos en esa situación de sacar a los niños a la calle, sacar a los menores a la calle, a dar paseos, a ir al supermercado, a ir a la farmacia. Creo que deberíamos esperar al menos en esas cuatro comunidades autónomas a ver cómo se desarrolla esta semana y fundamentalmente cómo va a ir la siguiente. La medida ya está dada y ya está otorgada a partir del domingo, ni siquiera el lunes. Me parece que hay quizá demasiado optimismo. Yo tendría cautela y la mejor cautela sería esperar una semana más al menos en esas cuatro comunidades autónomas. Nada más, todos en casa, como digo, en la mejor medida. Y bueno, estamos doblando la curva, seguimos luchando, pero como advertí en su momento, es lento. La lucha es lenta, pero desde luego que vamos a ganar y desde luego que vamos a, en un par de semanas, seguro que vamos a estar en otro escenario completamente distinto. Vamos a pensar así, vamos a ser optimistas y hasta mañana en este informe. Like si os ha gustado y un abrazo a todos mis seguidores. Hasta mañana, todos en casa.